Bueno, después de la última sesión que dedicamos a análisis de un tema práctico como era la regulación matrimonial, desde un punto de vista muy básico, evidentemente, pero que permitía a los alumnos el manejo del código civil, tal y como está estructurado, como cuerpo legal, en definitiva, básico, con el que se habrán de animar a utilizar en lo sucesivo de forma continuada, al igual que con la Constitución. Se trata de dos normas que uno debe tener, como aquel que dice, desde el punto de vista del derecho encima de la mesita de noche. Nos adentramos en esta ocasión ya en el estudio de la norma jurídica como pieza clave del derecho positivo y, por lo tanto, de esa organización sistemática que constituye el ordenamiento jurídico. Como verán, la estructura de nuestro programa, que difiere de otros manuales, parte de la relación jurídica, para pasar por su reflejo en una norma jurídica y, finalmente, analizar el conjunto de estas normas a través del ordenamiento jurídico. En esta ocasión, y para empezar, nos acercaremos al concepto y a la estructura de la norma jurídica y, como en otras ocasiones, me permito recomendar su ampliación a través del texto conjunto liderado por el profesor Javier de Lucas, Cuyo enfoque, a diferencia, por ejemplo, del texto del manual, que a veces recomiendo también, del profesor de Ángel Yávez, se acerca más a la exposición que voy a hacer a continuación. Luego, si hay tiempo, haré una mención tanto al enfoque que hace el profesor de Ángel como incluso la que hacen los profesores García Garrido y Fernández de Gaviano. En cualquier caso, muy ilustrativas. La norma jurídica, como enunciado obligatorio, es el primer concepto que debemos de analizar. En una primera definición, básica y preliminar, una norma, toda norma, jurídica o no, es un enunciado imperativo, un enunciado, por lo tanto, obligatorio, que debe ser cumplido. En consecuencia, debemos aproximarnos, en primer lugar, y para comprender lo que significa una norma, tendremos que acercarnos al concepto de imperativo, al concepto de enunciado imperativo, que acabamos de mencionar. Y en la lingüística, por otro lado, se pueden distinguir, para llegar aquí, es el donde tenemos que llegar, en el norte, cuatro tipos de proposiciones. Las destructivas, que son aquellas que tienen la finalidad de suministrar información sobre la realidad, que describen hechos, que describen hechos o estados de cosas, y que su característica más relevante, es que pueden ser contrastadas con la propia realidad, la propia realidad que están describiendo. Por lo tanto, estas proposiciones descriptivas, estos enunciados descriptivos, van a ser afirmaciones o negaciones, que configuran una descripción que va a poder compararse con los hechos o con los estados de las cosas que describen, con los hechos, las situaciones y estados a los que se refieren. Por lo tanto, y en consecuencia, estas proposiciones, estos enunciados descriptivos, van a poder ser calificados como verdaderos o falsos. Por otro lado, nos encontramos a las proposiciones expresivas. Estas, en cambio, se dirigen a manifestar los estados de ánimo, los sentimientos, o emociones que se suscitan en el interlocutor. Por lo tanto, y en consecuencia, contrariamente a lo que ocurre con las proposiciones descriptivas a las que me he referido, no son susceptibles de ser calificadas como verdaderas o falsas. En todo caso, van a poder ser valoradas en función de otro tipo de parámetro, como puede ser la eficacia o ineficacia de esa transmisión de ánimo o de esa transmisión de emoción o de sentimiento. Seguidamente, y siguiendo esas clases de proposiciones desde el punto de vista lingüístico que estamos analizando para acercarnos al concepto de enunciado imperativo, nos encontramos con las proposiciones ejecutivas. que son aquellas proposiciones con las que se crean relaciones de pretensión u obligación o mediante las que se generan expectativas o responsabilidades. y finalmente nos encontramos con las proposiciones prescriptivas que a diferencia de las anteriores tienen la finalidad de influir en el comportamiento de las personas de los interlocutores para modificarlo. Y es aquí dentro de estas proposiciones prescriptivas donde a su vez encontramos la distinción entre proposiciones imperativas consejos o peticiones. Por lo tanto estas prescripciones estas proposiciones prescriptivas pueden clasificarse como acabo de exponer entre imperativos consejos y peticiones. la diferencia entre los imperativos y las otras dos proposiciones prescriptivas radica en el hecho de que mientras en los primeros en las proposiciones prescriptivas imperativas se pretende generar una obligación en la persona a la que van dirigidos por su parte en las proposiciones prescriptivas que son consejos y peticiones desde luego no se pretende generar una obligación en el destinatario. Otra diferencia importante entre unas proposiciones prescriptivas y otras es que mientras en los imperativos el emisor de la proposición lingüística se presenta investido de poder puesto que pretende generar obligación en el destinatario de la proposición en los consejos es verdad que también el emisor de la proposición lingüística también aparecería investido de poder pero la diferencia se encuentra en el hecho de que no pretende generar ningún tipo de obligación en el destinatario estamos ante un consejo ante una verdadera proposición en términos reducidos finalmente en las proposiciones prescriptivas que llamamos peticiones decae tanto la figura de poder del emisor como la del deber del destinatario por lo tanto se trata de prescripciones prescriptivas perdón proposiciones prescriptivas está mal en la diapositiva con una menor fuerza a la hora de pretender la modificación del comportamiento ajeno es una mera petición una mera solicitud petición prescriptivas y o los los tratan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En parecidos términos. Gracias por ver el video. Si bien este tema está redactado por la profesora Encarnación Fernández. Y Mario Ruiz. Digo que en parecidos términos se pronuncia este manual. Si bien se refiere, en primer lugar, para tratar efectivamente el concepto de norma a nivel general, es decir, al margen de su carácter o no jurídico, se refiere a las funciones que desarrolla el lenguaje. Por lo tanto, sin enlazar la conexión lingüística con el concepto de norma general. Y se refiere a las cuatro funciones del lenguaje. Para acabar señalando que las normas, igual que acabo de exponer, se presentan desde el punto de vista de las funciones del lenguaje como proposiciones perspectivas. En sus palabras, en sus palabras, como directivas. Del mismo modo, pero refiriéndose en este caso a las funciones del lenguaje, en este manual se habla de la función descriptiva del lenguaje para describir ciertos estados de cosas, para suministrar información, puede ser igualmente, como he dicho yo, señalada como verdadera o falsa, esa descripción. Se refiere a la función expresiva o emotiva que tiene lugar cuando el lenguaje se utiliza para manifestar estados de ánimo, sentimientos o emociones o para sustituirlos en el destinatario, en el interlocutor. En tercer lugar, la función ejecutiva que se da, dice, en los casos en el que se pronuncian ciertas palabras determinadas que implican el tiempo de hacer, de hacer algo que se refieren a acciones y finalmente se refiere a la función prescriptiva o directiva que concurre cuando el lenguaje se emplea para influir en el comportamiento de otros. Bien, son distintas formas de acercarnos al concepto de norma en general, jurídica o no, en cualquier caso por su enunciado lingüístico. Me parece, en este caso, más acercado nuestro planteamiento. dirección de la cola. También, en este caso, el problema es un poco Naturalmente, el cerebro que se preocupe que se refiere a la cola. ¿Gracias? Pero si ya sabemos que una norma, cualquier tipo de norma, jurídica o no, es un enunciado imperativo, una proposición prescriptiva, imperativa, nos tenemos que apresurar a señalar que no todos los imperativos, no todos las formulaciones prescriptivas de carácter imperativo son por sí mismo normas. El carácter de norma se reserva sólo para aquellos imperativos que adquieren una estabilidad en el tiempo. Es decir, que pretenden generar ciertas reglas de conducta, acuérdense que la razón de ser de los imperativos es generar normas de conducta, tienen que generar ciertas reglas de conducta estables, que no se agoten en un único cumplimiento, sino que se traten de proposiciones prescriptivas destinadas a permanecer en el tiempo y a integrarse en un conjunto de otros imperativos, de otras reglas de conducta. Por lo tanto, ese imperativo debe estar dotado de una estabilidad y una vocación de continuidad en el tiempo. Volveré sobre esto. Pero tampoco todos los imperativos, todas las proposiciones prescriptivas, imperativas, aun cuando tengan esa característica de estabilidad, son tienen que ser normas. Hay una doble condición para que pueda ser así como calificado. se requiere que esta proposición prescriptiva imperativa tenga una justificación. justificación y cuando hablamos de justificación no se puede confundir con la necesidad de que la norma pueda ser o no justa o pueda ser o no correcta o aceptable. Sino que cuando hablamos de justificación es que debe existir una razón que justifique que fundamente la obligatoriedad que esa proposición prescriptiva pretende generar en los destinatarios. esta justificación esta característica este presupuesto en definitiva de estas proposiciones prescriptivas imperativas para que puedan ser calificadas como normas además de la estabilidad esta justificación digo la podemos encontrar en su generación en su creación es decir por su origen por el carácter del emisor que la formula por la autoridad que la dicta. también esta justificación la podemos encontrar en el contenido de la propia proposición prescriptiva es decir por el valor deontológico es decir por la razón de ser que debe cumplir esa obligatoriedad que se pretende generar en el destinatario de esa proposición prescriptiva imperativa. Y finalmente también la podemos encontrar esa justificación en la finalidad es decir también en la conducta que trata de generar en el destinatario. por tanto y refundiendo ya sabemos que una norma cualquier norma para empezar es un enunciado es decir es una proposición lingüística prescriptiva y de entre estas proposiciones prescriptivas adquiere el carácter de imperativo a diferencia de los consejos y peticiones que no pretenden generar ninguna obligación en los destinatarios a los que va dirigido esa proposición lingüística prescriptiva. y ya sabemos por lo tanto que una norma por lo tanto es una proposición lingüística un enunciado lingüístico de carácter prescriptivo imperativo que requiere de una estabilidad en el tiempo y una justificación. bien al norteamericano filósofo de derecho Ronald Mills Working le debemos a través de su famosa obra Los derechos en sello que pueden encontrar en el Edipiar Ariel por ejemplo en su última edición del 2002 a este filósofo del derecho le debemos el planteamiento de una doctrina que conforme o no con la corriente generalizada permite la explicación y distinción del concepto de norma que vamos a encontrar en todo ordenamiento jurídico. Básicamente esta doctrina de Ronald Working viene a señalar que en todo ordenamiento encontramos normas refiriéndose a normas positivas escritas y principios pero que igualmente son considerados como normas. Esta doctrina de Working distingue a las normas escritas por su resultado inexorable y por su imposible aplicación contradictoria entre sí y las distingue de los principios no escritos que podemos encontrar en las convicciones valorativas de todo ordenamiento en los precedentes resolutivos y tradicionales y especialmente en los denunciados que se hacen de aquellas normas escritas. En definitiva el planteamiento de Working lo que está sosteniendo es que todo ordenamiento se nutre de dos tipos de normas las que podríamos denominar en su lenguaje como reglas y los principios no escritos. sin embargo en la actualidad aún sosteniendo este planteamiento de Working está más extendida la doctrina que matiza que en todo ordenamiento encontramos normas escritas que según la argumentación interpretativa puede operar al mismo tiempo como tal norma imperativa como tal norma o tal enunciado lingüístico imperativo como principio informado. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el artículo 14 de nuestra Constitución. Veamos. Para empezar antes de dar lectura a este precepto constitucional como ya viene siendo costumbre en esta asignatura hay que encardinar el precepto que vamos a leer en el lugar en que se encuentra. Se encuentra en el capítulo segundo fuera de la sección primera o muy importante del título primero de nuestra Constitución. dicho artículo que recuerdo tiene una especial protección a través del artículo 53 de la misma señala que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquiera otras cualquiera otra condición o circunstancia personal o social por lo tanto se trata de un precepto constitucional de un derecho fundamental de especial protección que según el contexto jurídico en el que lo planteemos puede y contiene un mandato destinado a todos los españoles y especialmente a los poderes públicos para que se promueva y se respete la igualdad ante la ley y se destierre cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social contiene pues una proposición lingüística un enunciado lingüístico prescriptivo imperativo pero al mismo tiempo nos encontramos que se trata de un principio el principio de igualdad de no discriminación que informa todo el ordenamiento jurídico español cuya norma suprema está liderada por la constitución y en consecuencia en la cúspide de la pirámide jerárquica que constituye el ordenamiento jurídico español español por lo tanto y reformulando la doctrina de working en efecto en todo ordenamiento jurídico vamos a encontrar reglas y principios que constituyen el conjunto de las normas debidamente organizadas y sistematizadas que en algunas ocasiones van a presentarse no sólo como proporciones lingüísticas prescriptivas imperativas sino también como principios informadores del conjunto del ordenamiento en ambos casos pueden ser calificados como normas jurídicas ambos supuestos el manual del portador de lucas avanzando sobre la distinción que hemos hecho anteriormente distingue dos tipos fundamentales de normas las normas imperativas y las normas permisivas o facultativas las normas imperativas que son las destinadas a imponer obligaciones de hacer o de no hacer es decir obligaciones en sentido estricto o prohibiciones en cuyo caso en el primer supuesto se hablaría de imperativos positivos y en el segundo de imperativos negativos preceptos positivos o preceptos negativos y normas permisivas o facultativas que se destinan a conferir potestades facultades o poderes privados o públicos a los que puedan disfrutar de los mismos es decir se refiere a los derechos subjetivos Diet ¿no? 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 Ya. Gracias. Gracias. Bien, el profesor de Ángel, en su manual recomendado, en otras ocasiones, y para poder definir el concepto de norma jurídica, destaca las características que ésta tiene que contener. Como verán, en algunos casos, va a haber coincidencias con nuestra opción. En primer lugar, para que una norma pueda ser calificada como jurídica, se requiere que ésta sea necesaria. A diferencia de otro tipo de reglas no jurídicas que informan igualmente la organización social y el comportamiento de todas las personas. La segunda característica o requisito que para este profesor se requiere para que una norma pueda ser calificada como jurídica es el origen, la procedencia estatal de la misma. Bien, como ya saben, es una forma de encontrar la justificación como nosotros antes hablábamos. Íntimamente ligado con este origen, con esta característica, con este requisito, señala el profesor de Ángel la necesidad de que una norma pueda ser coercitiva. La característica de la coercibilidad, que pueda obligar y utilizarse los poderes del Estado para que se lleve a cabo. Efectivamente, se trata de la consecuencia del incumplimiento de la regla de conducta que trata de establecer. Seguidamente, lo que veremos en otro punto, el profesor de Ángel señala que una norma para hacerlo tiene que reunir las características de generalidad y abstracción. Veremos, en este mismo tema 3, que las normas pueden ser generales o particulares, abstractas o concretas. Y es verdad que la característica de toda norma, como regla general, es que sea general y abstracta. También señala, y finalmente, como característica de la norma, para ser jurídica, la bilateralidad, esto es más discutible, y la señala precisamente para distinguirla de otras normas, de otros órdenes jurídicos como privado de la moral o ética. Esta bilateralidad provendría de que la norma jurídica regula relaciones sociales atribuyendo a unos individuos situaciones de ventaja, poderes o facultades y que encontraría una correlativa sucesión en el resto de personas relacionadas. Bien, es su formulación. Y en esta última característica, desde mi punto de vista, se puede discrepar ampliamente. Bueno, y porque no hay más tiempo, aquí debemos finalizar esta primera aproximación al concepto de norma jurídica que, a continuación y en la siguiente sesión, analizaremos desde el punto de vista estructural. Muchas gracias a todos por su atención y no sé y hasta la siguiente sesión. Gracias. 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 Gracias.